Hola, tras la liberación del motor Chromium en 2008, la competencia estuvo tomando apuntes de cada movimiento de Google. En sus inicios, Chrome estuvo lleno de críticas, no solo al consumo de recursos, sino también a su pobre catálogo de extensiones en comparación a Firefox, pero supo mejorar con el tiempo, dando varios cambios que lo catapultaron al primer lugar de las estadísticas, entre ellas, mayor compatibilidad con los sitios, aumento de las extensiones en la Chrome Web Store y su rapidez. Al ser Chromium de código abierto, las empresas y desarrolladoras no evitaron tomar parte del proyecto para sacar sus propios productos. El segundo navegador en usar este motor fue SR Wear Iron en 2008, con la promesa de modificar el motor lo suficiente para eliminar el rastreo de uso por parte de Google. También le siguieron Comodo Dragon, Opera, Torch y muchos otros más. Por otro lado, Brenna Nike, creador de JavaScript y ex trabajador de Mozilla, pasó por una controversia en 2014 tras su ascenso como CEO de la empresa, debido a una donación en 2008 para apoyar a una enmienda constitucional en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras ese incidente y tras su salida de Mozilla el mismo año, Nike fundó Brave Software y en 2016 se lanza Brave Browser, un navegador que prometía la rapidez y comodidad de Chrome y la privacidad de Firefox. Pese a haber varias inconformidades con sus primeras versiones, Brave ha pasado por varios cambios hasta llegar al navegador que es ahora y ha calado terreno entre los ensuciastas de la blockchain. Pero ¿qué tan bueno es el navegador? ¿Se puede ganar dinero con él? ¿Cualquiera lo puede usar o está en el nicho de las cripto navegadores como Maxton y Opera? Es hora de ver si Brave vale la pena y ver si este navegador es tan bueno como las que nos lo pintan y responder cada pregunta. Al igual que Edge, Opera y Firefox, Brave se puede instalar desde la Microsoft Store, pero también se puede descargar el instalador desde la página oficial. En la misma aparecen las características y ventajas de Brave, así como una breve comparativa con su competencia, y ya al descargar nos aparece el instalador del programa, bueno, al menos en Windows y en Mac. En Linux aparecen los comandos de instalación según la distro. ¿Ven por qué sigo insistiendo en que le tenemos que perder el miedo a la terminal? En cuanto a la instalación en Windows, el instalador se ve genérico, pero se descarga bastante rápido y se puede ver que es calcado de Chrome, junto a su método de instalación el cual requiere de descargar los datos del programa y posteriormente instalarlos. Después de la instalación nos viene una ventanilla para establecer el navegador por defecto y fijarlo en la barra de tareas, y posteriormente un tour de bienvenida al navegador, en donde podremos importar marcadores, un poco de información sobre los escudos de Brave y la selección de un motor de búsqueda. Después de eso, el navegador nos abre desde la página de inicio. Vayamos al grano. Brave consume alrededor de 180 MB en Google a comparación de Chrome, esto debido a sus escudos y demás características en segundo plano, junto a una sorpresa, la página de inicio. El efecto blur de sus elementos puede ser un tanto pesado en equipos con especificaciones bajas, lo que se puede desactivar tranquilamente al desactivar la aceleración por hardware. Al optimizar el navegador se nivelan los números, aunque esto depende también del computador y su método de procesamiento, mientras que la página de inicio se ve ligeramente más óptima en recursos que la de Chrome. Aquí no se puede ser tan exacto con los números, ya que suelen oscilar entre sí, por lo que en rendimiento es bastante decente, al menos para las especificaciones de la época. Debo admitirlo, Brave no tarda en abrir, aun con la ejecución en segundo plano desactivada, aunque estos detalles suelen depender más de la unidad de almacenamiento instalada, ya que el programa puede abrir más rápido en una unidad de estado sólido o en una memoria no volátil, mientras que en su rapidez de navegación… es Chromium, creo que no es necesario repetirlo. Como dije en mis videos anteriores, muchos sitios web están optimizados para correr este motor, lo que no debería ser un problema, pero como siempre, va a depender de la conexión a internet o en otras palabras, va a ser más rápido con una red de fibra óptica. Brave no siempre fue un navegador tan rápido y tan seguro como lo que es hoy en día. En su momento, el bloqueador de anuncios integrado también bloqueaba elementos íntegros al sitio en cuestión. Además, Brave también pasó por un par de polémicas en torno a su privacidad. En 2020, se desató una polémica por la inserción de códigos referidos. Esto hacía que al ingresar una dirección URL se autocompletara con un enlace hacia un referido de la empresa desarrolladora. Si bien esto se corrigió tiempo después, en 2021 se notificó de un fallo, el cual filtraba el historial de navegación de la pestaña Tor al proveedor de internet, también corregido. Sin embargo, la seguridad de Brave mejoró con el tiempo. Los escudos de Brave cuentan con protección de rastreo, un bloqueador de anuncios, scripts, fingerprints y cookies. También cuenta con un bloqueador de algunos servicios de redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn. Por último, cuenta con Brave Search como buscador predeterminado, el cual entrega los mismos resultados de búsqueda sin importar el usuario, además de no rastrearlo. Suena bien, pero si hablamos de su integración con Tor... Seré honesto, no he probado la pestaña privada con Tor debido a razones de seguridad, por lo que a fecha de este video, no sé si ya cuente con un circuito como el navegador de las cebollas. No es para nada recomendable utilizar esta función sin supervisión, ya que como sabrás, la red profunda está fuera de toda regulación estatal y privada al ser descentralizada, por lo que no se sabe que se puede encontrar al navegar. No hay mucho que destacar. La interfaz de Brave se ve como una evolución de la de Chrome, al sustituir elementos de material design por unos propios, como los colores o las formas. La página de inicio cuenta con un reloj digital y tarjetas con distintas funciones, además de datos de navegación, como una enumeración de anuncios bloqueados y datos ahorrados. También incluye una barra lateral, la cual contiene funciones que enumeraré más adelante. Visualmente, este navegador es ligeramente más personalizable que Chrome, ya que no solo cuenta con la típica de cambiar los colores o de cambiar el fondo de pantalla, sino que también se puede cambiar aspectos únicos como el ancho de la barra de direcciones, botones que se pueden aparecer o desaparecer, las tarjetas y algunas funciones. Son cosas que se pueden modificar en Brave, si bien no son mucho, pero la mayoría pueden ser suficiente, ya que menos configuraciones implican menos complejidad de uso. Antes de ir a las funciones exclusivas, quisiera dejar en claro cosas acerca de las recompensas de Brave y su funcionamiento. Brave Software tiene relaciones comerciales con empresas relacionadas con las criptomonedas, lo que permite tener anuncios de estas mismas, ya sea en la página de inicio o en notificaciones. Estas pueden no solo monetizar el navegador, sino que también recompensar al usuario por medio de la ficha de atención básica, o VAT para cortar. Esta criptomoneda se le da al usuario a cambio de recibir un anuncio de los patrocinadores. Se puede cambiar los VAT por dólares en sitios de intercambio de criptomonedas, así como donar a creadores de contenido, o también ¡Volverte rico con este navegador en poco tiempo! Ok, no. Esto dependerá de la frecuencia con la que te lleguen los anuncios, así como del precio del VAT, al cual no le ha estado yendo tan bien tras lo que pasó con Lunaterra y FTX. No hay garantía de que se gane bastante dinero usando Brave las 24 horas del día los 7 días de la semana, además de que este modelo de monetización ha pasado por polémicas, como la de la sustitución de anuncios de terceros por su posterior emplazo por anuncios de Brave. La recolección de donaciones ha creado ese contenido, así como del bloqueo a Kiwi Farms. No he probado las recompensas de Brave, pero si estás utilizándolas o estás entrando al mundo de las criptomonedas, recomiendo tener responsabilidad a la hora de trabajar con el VAT y otras de estas. Ya ha habido reportes de estafas, robos y hasta lavado de dinero con estas. Al ser descentralizadas, existe gente que ha abusado de su falta de regulaciones, razón por la cual hay países que imponen restricciones bancarias o hasta las prohíben como el caso de China. Este tema es bastante extenso, pero para resumir, se puede ganar dinero con Brave aunque sea un poco, pero hay que ser responsables con el uso que le vayamos a dar a VAT. Pero no todo es ganar dinero en internet, Brave si cuenta con unas pocas funciones exclusivas para usarlo como navegador predeterminado. Hay funciones como, páginas ancladas, en la barra lateral se puede fijar una página web en concreto para su uso posterior. WebTorrent, un cliente P2P integrado en el navegador para transmitir y descargar archivos de forma local. Billetera, un unedero integrado en el navegador para comprar, enviar y almacenar criptomonedas. IPFS, soporte para el protocolo de almacenamiento y envío de datos y archivos con P2P. Sync, la sincronización en Brave no depende de una cuenta local, sino de enlazar el navegador instalado con su versión para móviles, similar a WhatsApp. Escudos, una avanzada protección ante rastreadores, anuncios y cookies de sitios cruzados. Comandos de búsqueda, un acceso directo a los buscadores indexados en el navegador. BraveTalk, un servicio de videollamada similar a Zoom con su versión de paga. Y por último la pestaña privada de Tor, la cual ya mencioné en un inicio, una pestaña privada capaz de conectarse a la red Tor y a la web profunda, aunque no recomiendo su uso todavía. Todo eso junto a las recompensas de Brave, un servidor multimedia, bloqueo de redes sociales y soporte para DRM. Si bien no es una cantidad de funciones tan grande como la de Vivaldi, diría que es bastante equilibrado y hasta le puede gustar al usuario base. Como dije, menos configuraciones implican menos complejidad de uso. A pesar de la saturación de navegadores basados en Chromium, de las malas experiencias de su fundador, de las polémicas, de los fallos, de las criptomonedas y de la dura competencia, Brave es uno de los mejores navegadores para cualquier sistema y equipo. La privacidad que este ofrece si bien no es perfecta, es de las mejores al menos en cuanto a navegadores basados en Chromium. Al incluir funciones e interruptores para la protección de datos, tanto para la velocidad como el rendimiento, están a la par de sus competidores, al punto en el que no tiene nada que envidiar a Edge, Chrome o Firefox. La configuración de este, a pesar de incluir cosas como el DRM o el IPFS, es muy similar a Chrome, lo que lo hace bastante fácil de aprender. Si bien no todos vamos a sacar provecho del programa de recompensas, la billetera o Brave Talk, es posible desactivar estas funciones y disfrutar de otras como los escudos, el cliente de torrent o la sincronización, pero no es recomendable tomar el navegador a la ligera, ya que como se mencionó antes, Brave es vulnerable al igual que otros navegadores, por lo que tampoco es recomendable guardar contraseñas en este, y de paso borrar periódicamente los datos de navegación. Ya para terminar, definitivamente este navegador vale la pena de probar, si quieres evadir los términos de seguimiento de otros navegadores o si solo buscas un poco más de privacidad. Por el momento eso sería todo, ¿piensas en probar Brave? ¿Quieres entrar al mundo de las criptomonedas? Coméntalo aquí abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, así como dejar el pulgar arriba, y un dulce de naranja, en fin, adiós.